En Tuluá los asistentes a la celebración de la semana de vacunación en las Américas podrán también acceder al servicio de salud bucal donde se hará la aplicación de barniz de flúor como mecanismo que permite controlar más no eliminar la caries dental que es la enfermedad bucal prevenible más frecuente en la población del mundo y de Colombia. Esta estará dirigida especialmente a la población infantil. Esta semana a partir del día 27 hasta el día 30 estamos con una nueva jornada de la estrategia Soy Generación Más Sonriente estamos invitando nuevamente a toda la comunidad tulueña que tengan niños en el rango de edad de 1 a 4 años para que se acerquen al hospital Rodencruz Vélez y a todos los puestos de salud para que soliciten su cita de higiene oral para que le hagan esta actividad a sus niños que es de vital importancia para prevenir la aparición de la caries dental a edades tempranas. El flúor es un elemento químico del grupo de los halógenos que se encuentra presente en la naturaleza y en algunos alimentos como el té, los pescados de mar, el pollo, las espinacas y la gelatina. El flúor ha demostrado un consistente efecto anticaries por lo que la odontología lo ha incorporado como una de las principales medidas preventivas para combatir la caries dental. Se les realizará una de su debida valoración, se les da una educación a los padres o cuidadores de cuáles son los cuidados que deben de tener, cuál es la técnica adecuada para la limpieza de la cavidad oral para evitar la presencia de caries. Se le hace una limpieza que consiste en una profilaxis del paciente, se le aplica el barniz tópico de flúor. Hay unas recomendaciones que deben tener en cuenta los padres, es que es ideal que lleguen a los niños bien desayunaditos porque después de la aplicación tópica del barniz no pueden consumir alimentos en dos horas. La aplicación del flúor es un procedimiento sencillo y que no produce molestias ni a los niños ni a los adultos. Entonces esperamos una mayor afluencia de público a los puestos de salud donde se van a realizar esta actividad y aquí en la sede principal es de tener muy en cuenta para nuestros padres y cuidadores que tienen que velar por la salud oral de nuestros niños. Eso es lo que está promoviendo el ministerio, lo que está promoviendo el hospital con estas jornadas. Entonces necesitamos el acompañamiento y el compromiso de todos los padres para que sea una actividad con gran impacto para la comunidad tuluña. Gracias por ver el video.